hay movida con el fandom de qsmp en twitter y es que resulta ser que hay una cuenta llamada qsmp report que es una cuenta hecha por fanáticos la cual se dedica a recopilar diferentes perfiles de personas que han hecho comentarios ya sea xenofóbicos r palabra entre otras cosas más a otras comunidades es el caso de una cuenta anglosajona no una cuenta pues van de los coreanos que por lo visto ha hecho ha puesto un tweet en el que pone lo siguiente lista de bloqueo de argentinos fans del qsmp para limpiar tu twitter si todos argentinos son la misma mierda así incluso si dicen no solo porque fingen en serio en serlo perdón no serlo no significa que no lo sea ok tenemos un tweet de una persona que mete a todos los argentinos en el mismo saco y pone a cuentas de fans del qsmp argentinas que es lo que pasa que son cuentas normales ninguna de estas cuentas ha hecho nada malo veamos por ejemplo una cuenta aleatoria a ver este de aquí no esta cuenta no existe veamos por ejemplo esta cua cua nice no vamos a esta cuenta y son cuentas normales entonces a esta persona tampoco esta cuenta real a esta persona se le estaba acusando de ser r racis porque no tiene sentido que que metas a todos los argentinos o sea parece que esta persona odia odia a los argentinos a ver es una persona que tiene una foto de carrera no con la bandera argentina y vemos que es un perfil normal es un perfil normal pasamos a otra cuenta a ver pongamos la cuenta de desde aquí k burtree no veamos k burtree también o sea la persona de este hilo ha recopilado perfiles que tengan la bandera argentina y los ha puesto ahí simplemente porque si y son perfiles normales o sea no entiendo yo he visto otros hilos donde recopilan perfiles de personas que suben cosas como nsfb doble o contenido inapropiado de streamers pero esas cuentas no y no lo entiendo a lo que esta cuenta llamada q smpr por poner lo siguiente repetimos la xenófobra y la xenófobra no pueden ser digo no se pueden combatir es lo mismo que el relato anterior exponer sin pruebas sólo por ser de un país no es correcto no se acepta incitar al odio y comparte pues el perfil no de la persona que hizo este hilo que no tiene ningún sentido el hilo se está metiendo con todos los argentinos dios mío con todos los argentinos está midiendo pero bueno veamos otra acusación a ver dice esas cuentas demostraron ataques de xenófobes a mexicanos a ver qué dice falda portugués hija de poe jala portugués hija de p ok o sea está respondiendo a un comentario este mexicano dice no le caeré portugués aquí no ponen no hablo narco otra verdad manda por correo no abro narco ok se están burlando porque en méxico por el tema de los narcos no ok veamos otro post a ver y qué te puedo decir a mí o sea muy mal no dicen esas cuentas demostraron ataques de xenófob verdad a mexicanos se le explicó y no mostró ningún remordimiento y le gustaron los comentarios de odio y la incitación a la cosa ten cuidado con el doxy bloqueo reporte y no interactúes comprar dro viajar todo hizo menos pagar los admins ok se está abordando de de que no pagaron a los admins y está que se gasta el dinero en droga guau amigo que gracioso amigo los los comentarios no de ahí allá y me gasto dinero en drogas y no en admins dios mío qué buen chiste pero qué buen chiste qué buen chiste amigo y ok le da más likes a publicaciones que incitan al hate no ok personas que no están muy bien de su cabecita entiendo muchos brasileños están siendo atacados por cosas como ésta aquí no toleramos ataques de odio de ningún tipo dice estaré intimidando a los brasileños que sigan viendo esta mierda tengan cuidado ok qué terrible no y la pregunta es han logrado tumbar alguna de estas cuentas no las han tumbado deberían tumbar la bro ok este post de hace dos días últimamente estamos teniendo quejas en la comunidad hispana sólo pedimos por favor paciencia entiendan que tenemos vida fuera de las redes y tenemos reportes que hacer y traducciones o de esta cuenta básicamente es como una cuenta que se dedica a reportar peleas entre comunidades de q smp ok porque la comunidad la comunidad ay el mío qué triste pero ahora a ver ya lo he hecho muchas veces twitter es el menos del 10% de toda internet pero literalmente youtube este tick tock facebook e instagram se usan mil veces más que twitter twitter es una de las redes grandes menos usadas bro así que lo que veamos aquí tampoco crean que es todo el mundo pero en las personas que ves en la calle que van de buen rollo no son los que están en twitter 2 lo que están en twitter están todo el día en la computadora buscando a quien cancelar e insultándose la gente de bien está en otras plataformas y haciendo su vida normal que quede claro eso que a ver tampoco quiero decir que todos los de twitter sean así hay gente en twitter que se comporta muy tranquila por ejemplo yo estoy en twitter pero nunca escribo nada en twitter nunca pongo un post solo estoy para ver el chisme y nada más no pero hay gente que ya va a otro nivel y se pasan de la raya pero no se pasan hay noticias efectivamente regreso y ya tenemos el enlace de su perfil no se arrepiente y sigue atacando a los franceses ok es un hispano que está atacando a los franceses dice estoy rezando le hasta a los dioses que ni creo porque alex no sé suisse ok todo porque los franceses son berrinchudos y luego dice este bueno más de lo mismo no responde la cuenta esta de updates digo de report ok dice esa cuenta de mostró ataques de xenóforo a mexicanos denuncia bloquea a ver qué dice que es esa cuenta amg le dice que vuelva a saldar paredes ok eso entiendo que es por lo del muro de donaldrón dice uno habla portugués no no hablo lingua narco ok estamos hablando de que los narcos y eso y otro ahí está medio hay que tener cuidado a mí es un tema delicado pero son temas muy delicados pero también me parece ridículo que le presten atención a gente de con cuentas de menos de 10 seguidores pero bueno yo que sea amigo lo que hay esa gente no va a aprender mira esa persona tiene tres seguidores pero no una cuenta es con muy pocos seguidores están prestando atención pero bueno si fuese ellos no le prestaría atención a estas cuentas tres seguidores tipo me